Y precisamente el Departamento de Bomberos de la ciudad de Springdale, aquí localmente, ha desplegado una ambulancia en la costa del Golfo de Florida ante la llegada del huracán Hidalga. Esta solicitud fue parte de un gran grupo de trabajo para así movilizar equipos médicos de emergencia para el estado de la Florida. La tripulación de tres personas está actualmente preparada y lista para proporcionar ayuda de ambulancia terrestre si así es necesario. Enhorabuena por esta gran labor que estarán proveyendo.